Nos venimos refiriendo a la necesidad de dialogar, de consensuar, de sentarnos a discutir como un camino para encontrar la salida de los problemas. Pero es claro que el diálogo no significa tirar un petitorio en la mesa y armar una manifestación para que el petitorio se cumpla a racatabla, digamos. El diálogo no significa ceder incondicionalmente a las exigencias de las organizaciones sociales o de quien sea. El diálogo significa precisamente entrar en un camino de racionalidad, dar explicaciones, fundamentar, verificar que los problemas que se están planteando realmente existan, dimensionar, ver si el Estado está en condiciones de afrontarlo, si no está en condiciones, ver qué otras alternativas tenemos. Pero de ninguna manera podemos considerar que el diálogo significa, como recién gráficamente señalaba, tirar un petitorio arriba de la mesa y si no me cumplen, salir a cortar la ruta y tomar edificios públicos. Entonces nosotros queremos que esto tiene que tener en claro, nosotros estamos dispuestos a invertir todo el tiempo que sea necesario, poner los equipos técnicos a trabajar, nosotros tenemos bases de datos de ayuda social en la República Argentina que están funcionando, hay programas nacionales, tenemos bases de datos de programas provinciales, de ayuda social que están funcionando. Y con toda la información y con toda la información y todos los elementos técnicos que cuenta el Estado y si es necesario, si los miembros de la organización quieren corroborar esa información, quieren controlarla, nosotros no tenemos ningún problema en hacerlo partícipe de estos procesos de trabajo. Pero entendemos que ese es un camino que se acerca a lo que nosotros consideramos que es el diálogo y no, insisto, una petición en una hoja 4 con 10, 12, 20, 25 puntos que no sabemos a qué responde y que no sabemos a qué realidad obedece, digamos. Tenemos todo el derecho y tenemos toda la responsabilidad como Estado de verificar realmente si hay problemas sociales, cuáles son los problemas sociales, cuál es la gente que necesita ayuda social y ese es el camino que queremos recorrer. Nosotros estamos convencidos del gobierno, particularmente la cartera que me toca conducir, de que los beneficios sociales en la provincia tienen que ser universales, lo he dicho anteriormente en las conferencias de prensa, pero bajo ciertas pautas y condiciones. Nosotros queremos llegar con estas ayudas sociales, bolsones navideños, bolsones alimentarios y otros planes y programas que existen en la cartera a cada uno de los jujeños y jujeñas que lo necesiten, siempre y cuando nosotros sepamos efectivamente que esa persona está efectivamente recibiendo el beneficio. Bajo estas condiciones estamos dispuestos a trabajar, a ser universales todas las ayudas sociales que hoy contamos, pero repito, bajo estas pautas de trabajo, nosotros hoy estamos con este conflicto, con esta organización social, no tengo ni 9 días, 9, 10 días de asumir, tengo dos tomos, una corte de ruta, una organización social que es relativamente nueva, no es que viene esta organización de hace algún tiempo, no conocemos los integrantes que conforman esta organización, ellos hablan de 17.000 personas, queremos saber quiénes son, queremos que nos den los padrones, queremos cruzar los datos, queremos hacer los cruces con las bases nacionales, con las bases provinciales, y repito lo que hemos dicho y venimos sosteniendo desde que hemos asumido, si existen esas personas, más o menos, las vamos a asistir desde el gobierno con todos los planes sociales que sean necesarios. Ministro, llama la atención las formas, ¿no? Sí, por supuesto, la verdad que fue una toma ayer bastante sorpresiva, como les dijo el Ministro de Gobierno, se venían llevando a cabo conversaciones, negociaciones, entonces, tuvimos el lunes ya un corte de ruta sorpresivo, un corte de ruta Cerrojo, la provincia estaba prácticamente sitiada, después una toma del Ministerio de Desarrollo Social ayer, que duró hasta hoy, que gracias a Dios, por orden del juez y con un desalojo voluntario, se retiraron del edificio. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos, teniendo en cuenta que, le decían, probabilidad de reuniones? ¿Cómo es? Bueno, el gobierno, como les dijo el Ministro, está dispuesto a dialogar, creo que eso va a ser la característica de nuestra gestión. Ustedes ya me conocen, yo he nacido en esa cartera y me he caracterizado siempre por dialogar con todos y cada uno de los actores sociales, creo que vamos a seguir por ese camino.